Deslizamientos de tierra causados por lluvias torrenciales provocaron la muerte de al menos 8 personas en Brasil y un desaparecido. Las crecidas de agua han inundado también las principales carreteras de Sao Paulo, donde el tráfico es caótico incluso en condiciones normales. En total, más de 90 personas han muerto en deslizamientos de tierra en el sudeste del país desde el inicio del año.